ScoutU es una plataforma digital de scouting cualitativo que lo que trata es de digitalizar todo el proceso de scouting, acortar los tiempos de proceso y tratamiento de la información y al final de ahorrarle al entrenador o al scouting todo ese proceso y acortarlo más. ¿Para qué? Para que sea el fútbol el principal objetivo de su trabajo y que los aspectos más burocráticos a través de ScoutU se le acorten muchísimo. Por eso la plataforma está dirigida tanto a entrenadores, analistas, scouts y a clubs porque va a ayudar un poco a que la valoración de sus futbolistas y de los futbolistas que quieran incorporar les ayude mucho más a que sea un proceso mucho más rápido, mucho más claro y sobre todo en el momento en el que estamos donde la digitalización tiene que impregnar prácticamente todos los estamentos del club pues sea un elemento más de apoyo y de crecimiento del propio club. La manera que la hemos concebido es igual que sea tanto en el ámbito profesional que a lo mejor puede ser una herramienta más de apoyo como desde el ámbito del fútbol más aficionado que creemos que puede ser una herramienta importante a nivel estratégico para los clubs. Pues hoy es un día importante para el fútbol galego porque acabamos de firmar un convenio con una ferramenta que va a optimizar muchos recursos humanos y materiales de los clubes y por encima es una ferramenta 100% galega. que va a permitir hacer un scouting de manera muy ágil y funcional y queremos que todos los colegiados galegos y los clubes galegos puedan aproveitar esta herramienta que va a tener unos descuentos muy especiais para toda la gente del nuestro fútbol galego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!